Esta rica acuñado hará para todas las solteritas Alma bella de Mirder Guara Y con cariño para Juno, Juliaca, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Tania Y para nuestros queridos hermanos de Bolivia La vida de una solterita se hizo para gozar La vida de una solterita se hizo para gozar Pobre de aquel que se case, su vida es un martirio Pobre de aquel que se case, su vida es un martirio Casarme, pero pa' qué, solita vivo, qué bien Casarme, pero pa' qué, solita vivo, qué bien Casarme, pero pa' qué, solita vivo, qué bien Casarme, pero pa' qué, solita vivo, feliz Y todo el mundo bailando, bailando, gozando Así a ti, rico papacito Leica pichita acá Con el archuquista Monirica pesa Se los mantallista Leica pichita acá Con el archuquista Monirica pesa Se los mantallistas Déjenos volar, porque somos alma bella Leica Pichitanka, con el archuquista Monirica pesa, y tal, celos mantallista Leica Pichitanka, con el archuquista Monirica pesa, y tal, celos mantallista Ustedes preguntarán, ¿quiénes son alma bella? Ustedes preguntarán, ¿quiénes son alma bella? Extrañas el pelo largo, y bailando Cuyagua vas Extrañas el pelo largo, y bailando Cuyagua vas Huasca, huasca, te voy a dar Huasca, huasca, les daremos Huasca, huasca, te voy a dar Somos de la capital Huasca, huasca, te voy a dar Huasca, huasca, les daremos Huasca, huasca, te voy a dar Somos de la capital ¡Alma bella! ¡Venir, ven, fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!